...corte total, y no solamente eso, con el debut de un elemento que no habíamos visto hasta ahora, que es una valla automática, que está cortando completamente la posibilidad de llegar desde la avenida Mitre hacia el puente Pueyrredón. Que hay que decirle a la gente, que este corte estaba previsto para las 7 de la mañana, pero que se adelantó una hora, desde las 6 ya está cortado el puente Pueyrredón, o el acceso al puente Pueyrredón en realidad, desde la avenida Mitre y hacia la ciudad de Buenos Aires. Que también está cortada parcialmente la bajada, porque no se puede llegar a la avenida Belgrano, bajando desde la ciudad de Buenos Aires, sino que hay que desviarse y salir prácticamente al acceso a Pavón. El acceso justamente, que sí está habilitado, es ese. El que va y viene desde la zona de Lanús, de Banfield, de Lomas de Zamora, por Pavón, por Hipólite y Rigoyen, es el único lugar que está habilitado y sin problemas a esta hora para poder llegar hacia la ciudad de Buenos Aires, desde el sur, tratando de llegar justamente al puente Pueyrredón. Aquí los que cortan son el Partido Obrero, el MAS, algunas agrupaciones de izquierda a MAS, más algunas comisiones internas de fábricas. Hay que decir que van a estar acá hasta las 10 de la mañana, porque a las 11 todos tratarán de converger en el obelisco para el acto central, pero ya desde las 6 entonces esto está cortado, y como podés ver vos, con un operativo fortísimo de parte de la Prefectura y con este debut, de este implemento que no habíamos visto nunca, esta valla mecánica que está impidiendo justamente que los manifestantes queden cara a cara con la Prefectura tratando de subir al puente Pueyrredón.